No me imaginé que funcionaba así Nos buscábamos y un día te encontré Estaba vivo pero con vos comencé a vivir Fuiste una bendición, me quedará el ser Sos ese cuento del que no quiero saber final Ese cometa que tu beso esté de presencial El mundo es feo y su pasado provocó ansiedad Mira al infierno pero en tierra Si algún día de esto se hace eres tu cielo Lo pintarás mirando un río La lágrima hace frío, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y quema la chave que abrió el laberinto Si algún día de esto se hace eres tu cielo Lo pintarás mirando un río La lágrima hace frío, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y que mala suave que abrió el laberinto Hoy el tiempo no perdona Y el ambiente raro Pero solo esa persona Me dio su mano Tu alma era viajera y sola Sé que es un descaro Y la ambiance de morona Pero combinamos Lograste comprender lo que ni yo entendí Tus palabras hoy fueron miradas ayer Preferiste escuchar antes que verme sonreír Me hiciste ser mejor, me queda agradecer Si algún día de esto se hace eres tu cielo Lo pintarás mirando un río La lágrima hace frío, te hicieron de hielo Y daré la piel pa' servir de abrigo Y aunque el orgullo a veces ocultó mis miedos Temo a caer y que no estés conmigo Te ofrezco amor real de un corazón sincero Y que mala suave que abrió el laberinto Qué mala suave que abrió el laberinto Y que mala suave que abrió el laberinto Y que mala suave que abrió el laberinto Abre el laberinto Gracias.